Mil mensajes, hoy estamos con el número 876 que realmente trae un contenido que también hay que reflexionar como todos y cada uno de ellos, al menos eso pensamos nosotros, para ser mejores seres humanos. Hoy habla este número y el mensaje es luchar por los otros, luchar por los demás y esto es complejo, es porque esto habla de muchas condiciones del ser humano y sobre todo condiciones positivas. Cuando nosotros siempre diferenciamos conceptualmente luchar del trabajar, para nosotros no es lo mismo y esto sucede en muchos idiomas, luchar es ir contra la adversidad y trabajar es trabajar para la obtención de un logro, para la prosperidad, fundamentalmente encontramos que la gente lucha, puede estar por sí misma, puede luchar por los demás, igual que puede trabajar por sí mismo y trabajar por los demás. Generalmente lo óptimo es que esa lucha, ese trabajo vaya para obtener objetivos comunes, pero esto nos puede estar hablando sobre todo de esta lucha, es decir, superar la adversidad y luchar por los demás supone realmente la presencia de unas características especiales, porque no se está luchando por uno, es decir, la personalidad de acuerdo a este mensaje como lo interpretamos, no está luchando por su supervivencia, no está luchando por sus elementos, está luchando por otros, está luchando por las adversidades que tienen otros. Y esto entonces nos habla de unos grandes elementos, como podría ser lo que separa a los seres humanos, que para muchos estudiosos ha sido el motivo del desarrollo y crecimiento del ser humano, la evolución, que es la empatía, es decir, esa capacidad para sentir lo que el otro está sintiendo, y esto tiene unas bases neuronales muy interesantes en las neuronas espejo, es decir, hay todo un recorrido de esto, de la empatía, palabra fundamental, y el otro que nosotros estamos viendo y dando la importancia es la capacidad hologramática, es decir, la capacidad para encontrar semejanzas en el otro, a pesar de todo lo diferente que pueda parecer, y cuando se une la empatía y esa capacidad para buscar y encontrar semejanzas, que nosotros llamamos capacidad hologramática, entonces nos encontramos realmente con esa realidad fundamental para establecer luchas por los otros, es decir, luchar por las adversidades que tienen los demás, y esto enaltece al ser humano, también podría ser de manera estratégica, es decir, cuando yo tengo mucho poder, y siento que la lucha del otro es por esa falta de poder, y a mí generalmente no me puede causar daño, y yo puedo, entonces yo hago una ayuda, esto sería una manifestación de ayuda, que puede ser muy estratégica en el caso del poder, pero cuando la principal lectura que yo le hago a esta lucha por los demás, es por empatía, es por esa capacidad para hacer que los demás realmente tengan elementos, hay otros que es por valores, simplemente por valores, ya no es ni estratégica, sino que es la lucha por la justicia, la lucha por la verdad, la lucha porque se establezcan algunos parámetros muy importantes, entonces la gente lucha por esto, y lucha por esto, esté donde esté, y si está en los demás, y yo puedo hacer para que los demás tengan justicia, realmente es una gran lección, yo lucho para que los demás tengan lo que yo tengo, que es verdad, yo estoy estableciendo, yo lucho por, y entonces una lucha de valores, esto también hay que considerar la parte de la gente que lucha por los demás, por gran sintonización, es decir, una gran capacidad tologramática con las emociones, entonces yo estoy sintiendo lo que está sintiendo el otro, me siento identificado, y es un poco lo que hablamos al comienzo, y también realmente entonces cuando nos encontramos que alguien, un individuo, un grupo, inclusive un país, lucha por los demás, entonces hay que tener muchas lecturas, pero por lo general, nos puede hablar de una personalidad que tiene capacidad empática, y que tiene capacidad tologramática, que tiene valores muy sólidos que defender, y que además tiene, puede ser que tuviese un gran poder, y no le afecta en nada ayudar a esa persona a que supere la adversidad, a esa persona o a ese grupo, y también puede ser, también lo hay en el mundo, que se luche por los demás como una estrategia, como una estrategia de supervivencia, y como una muestra de inteligencia, sobre todo, y en esto sería una parte muy, muy interesante, de cómo se puede luchar por los demás, yéndonos al futuro, superando realmente toda una serie de realidades, que posiblemente no se están viendo hoy, sino que se están viendo mañana, es decir, si yo estoy luchando para que el otro supere la adversidad, estoy haciendo una labor preventiva, una labor preventiva, porque en ese momento, en que esa persona supere esa adversidad, puede ser un buen compañero, puede ser una personalidad interdependiente, que nos ayude a otras cosas, esto es, un número muy interesante, la lucha por los demás, también podríamos aplicar todo esto, sería otro mensaje, al trabajar por los demás, y esto realmente es muy importante, yo les pido, como siempre, que reflexionen, y se contesten, en forma muy honesta, con ustedes mismos, si ustedes luchan por los demás, y si lo hacen, bajo qué criterio, es por ser familia, es por ser sus ascendentes, es por ser sus descendentes, es por hermandad, es por amistad, es por nacionalidad, es por ideología, es porque está luchando en forma conjunta, y esto sería otra situación, y entonces, clarifique esto, y recuerde, que es para nosotros muy importante, ojalá lo comparta usted, la lucha es para superar la adversidad, y el trabajo es para tener productividad, y son dos cosas completamente diferentes, aunque para mucha gente, lo usa como sinónimos, este es el número 866, de los mil mensajes, y será un placer, volvernos a encontrar en el próximo de ellos.